Bienvenido. Bienvenido, Rafael. Aquí en medio. Esto vamos a decir que es un placer en mayúsculas tenerte aquí en los premios Dial. Muchas gracias. Y ya tenía yo ganas de venir. Y muchas gracias a Dial por acordarse de mí y premiar mi carrera, que para mí es lo más importante del mundo. Oye, Rafael, nos han dicho que más que un premio, para ti casi ha sido como un regalo. Nos han dicho hoy que se te ve especialmente feliz por este premio. Bueno, hombre, yo tengo la suerte, compréndelo, yo tengo la suerte de tener todos los premios que ha habido y si podrá haber, ¿no? Y cada vez es más difícil porque ya los tengo. Pero un premio a mi carrera es lo más importante para mí. Entonces Dial ha tenido ese detallazo conmigo y es muy de agradecer. Y hay que decirte que has hecho un discazo, Infinitos Bailes, nos vuelve locos, nos encanta escuchar a esos grandes artistas españoles en la voz. Esos son cinco o seis discazos. Bueno, todos tus discos son discazos, pero este especialmente... Hemos tenido mucha suerte, la verdad, en esta vida con todos los discos que me ha tocado hacer, ¿no? Y este último es una maravilla. Es un regalo para nosotros, además. Y Rafael, hace bien poquito terminabas tu gira sinfónico en Argentina. Hace nueve días. Nueve días. Y ahora estás loco por cantar. Loco por cantar que empieza el día 20 de abril. Y pasa, bueno, una gira además esperadísima y con muchas ganas. Una gira de año y medio, sí, de todos los días. Oye, yo le quiero pedir un secreto a Rafael, por favor. ¿Y de ese no? Que me diga cuál es el complejo... ¿Por qué eres tan alto? ¿Cuál es el complejo vitamínico que tomas para hacerte tres horas de concierto, por favor? Yo nada. Tomo muy sano, me bebo, no fumo. Quizás esté ahí, ¿no? Y las ganas. Mucha agua. Y la pasión. Eso sí, desde eso, desde chiquito. A Rafael hay que verlo en concierto porque de verdad que es algo impresionante. Enhorabuena por ese premio y nos encanta que estés feliz y sobre todo que estés en Tenerife con esta casa, con Cadena Llega, que es tu casa. En Tenerife estoy en mi casa, ya lo sabes. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafael, por estar aquí. Chao. Nos vamos a continuar por la alfombra verde. Este recorrido fantástico. Ha sido emocionante tener a un artista que, recordemos, su premio. Es un premio especial a la trayectoria y también a la contribución al pop en español porque él, su música, su forma de hacer, ha influido en muchísimos de los artistas que hoy también están premiados y que pisan esta alfombra verde. Rafael, hoy con nosotros. Hace más de medio siglo un jovencísimo cantante ganaba el premio de la canción del Festival de Benidorm. Desde entonces, más de tres generaciones de españoles y de latinoamericanos han cantado sus canciones, han vivido con él y nos ha acompañado durante muchísimo tiempo esa enorme voz de Rafael al que hoy le damos el premio a toda una vida y a la trayectoria de un gran cantante. Gracias. Atención porque el público está en pie. El público está en pie. Posiblemente la ovación más importante de la noche y el público en pie. Melendi, qué momento, ¿eh? No podía ser de otra manera, Rafa. No podía ser de otra manera. Es un grande, se lo merece y, bueno, aquí estamos todos poniendo nuestro granito de arena para brindarle un homenaje tan merecido. Fíjate, fíjate, fíjate cómo está la gente, el público, aplaudiendo. Es, yo creo, recordar la ovación más larga así en la historia de los premios Cadena Adial. Fíjate qué momentazo estamos viviendo. Es un placer para mí. Y está emocionado, ¿eh? Bueno, es mucho más que un placer porque primeramente me entrega el premio un muy querido amigo mío, Juan Luis. Segundo porque la Cadena Adial ha tenido a bien concederme el premio más preciado para mí, que no es a una canción ni a un disco, sino a mi vida, a mi carrera. Y celebrarlo en esta bendita tierra que siempre me ha recibido durante tantos años. Hoy soy un hombre muy feliz. Muchas gracias a la Cadena Adial, a ustedes por estar aquí. Este premio va, como todos los míos, a mi mujer y a mis tres hijos. Buenas noches. Palabras emocionadas, Rafael. Se notaba emocionado, ¿eh, Melendín? Sí, le hacía el nudito, ¿eh? En la garganta es... Veremos a ver cómo canta. Pues es difícil, ¿eh? No te creas, ¿eh? Cuando te emocionas ahí se te cierra la garganta y es complicadísimo cantar. Vamos a ver. La humildad de los grandes. ¿Sí? Sí. Es un grande grande. Bueno, pues ahora el momento de escucharlo cantar. Aunque a veces duela ese miedo a sentir la maldita exigencia de ser libre y no sufrir. Aunque a veces duela morirme ahora por ti, que no haya pie a tierra y tenerte que decir quédate aquí a muerte ahora hasta el fin. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera fue que con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela ese miedo a vivir, poder perder las riendas que consiga destruir. Aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, aunque a veces duela lo que queda es el porqué de tu existencia, lo que hace que esta droga prisionera juegue con toda la fuerza su estrategia y no deje que la piel lleve bandera y la clave en lo más alto en tu cabeza. Y la clave en lo más alto en tu cabeza, que ahora reina y no manda el corazón. Aunque a veces duela, 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 aunque a veces duela. Ahí está, Rafael. Aunque a veces duela, hemos vivido un momento histórico. Meletia está por los dientes. Es único, es que sigue siendo aquel. Yo soy muy fan. Muy fan. Ay, mira, mira, mira. Hoy salte por la noche, podré vivir lo que el mundo no está, donde el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Y que... Y al desper... Ay, qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Y qué pasará, qué misterio habrá. Puede ser mi gran noche. Bueno, aquí estaba cantando lo de mi gran noche Melendi y soy California, ¿eh? Qué grande. Que estamos haciendo dos horas.